Hola a todos, les invito a participar en los Teams, una iniciativa de ExpoFlores para fortalecernos como sector y envisionar un futuro más próspero. Su aporte y experiencia es de vital importancia, así que esperamos contar con todos ustedes. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Jorge Garcés de Alianza Logística. La idea es tratar de conseguir las mejores condiciones de transporte para el producto Flores y ser mucho más competitivos a nivel internacional. Eso es lo que vamos a buscar haciendo un trabajo con las aerolíneas y con todo el gremio exportador. Como exportadores siempre estamos buscando nuevos mercados y muchas veces nos encontramos con barreras arancelarias que limitan nuestras negociaciones porque hacen que nuestro precio no sea competitivo. Los floricultores necesitamos que el Ecuador firme acuerdos comerciales internacionales y como gremio podemos unirnos y gestionar el apoyo del gobierno.